Parque AX, Señora de Limpieza Incre... Güey, esto de que YouTube te escucha es en serio Güey, hablamos del storytime de la Señora de Limpieza y lo que me sale en YouTube es esto Oye, muchas gracias por... Grecia, gracias por robarte el video, pero a mí mismo puso créditos Muy respetuosa la Grecia Me da mucha risa porque en la mañana... Que por cierto es twitch.tv, no .com Esto no existe, Grecia, mentirosa Dislike, por mentirosa Oye, pero tiene muy buenos likes la historia, eh Me da mucha risa porque en la mañana viene la chica del room service A las 9 de la mañana Y yo después de la borrachera Llegamos aquí a las 6 La habitación apestaba No, no, no Yo estaba ahí en la cama Pero así, desmayado Entonces llega la chica del room service Bueno, eso es el storytime Bueno, si lo quieren me la diste al video O si quieren se los dejo al video, es bueno Y me dice, disculpe, ¿puedo limpiar? Le digo, no, no, venga más tarde Ah, claro, disculpe Se va Sí Vuelve a las 11 Tu seguías igual Vuelve a las 11, yo estoy ahí muertísimo Y yo digo, pa, pa, pa Y yo digo, bien Disculpe, room service ¿Se puede limpiar? Le digo, señora Vuelve más tarde, por favor Ok Pero dile más tarde a 3 horas Vuelve a la 1 de la tarde 2 horas después Mira, room service Pa, pa, pa Hija de puta Y no, no, no Ya no toca O sea, porque O sea, ya no toca De plano toca el timbre Porque hay un timbre Abre la puerta Y dice, disculpe ¿Se puede limpiar la habitación? Y yo le digo No, más tarde, por favor Pero ya como en un tono, ¿no? Y luego 3 de la tarde 2, cada 2 horas Sí, sí, sí Ta, 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 ta Ya 3 veces Tocando Cabrón, pero tú ¿Cuánto has dormido? Y pasa Es que luego Termina más cansadísimo, ¿eh? Entra Y dice No, no, entra O sea, entra ya como por su casa Súbele Ya se mete el impulso Es que es el volumen No le puedo subir más Está al máximo Tontos Y yo le digo ¿Hola? ¿Hola? O sea, ¿Hola? Ajá, pero no Nunca le vi No hicimos contactos Porque yo estaba aquí Entonces Nomás escucho que se empieza a reír Pero durísimo ¿En serio? Se descojona Se caga de risa Porque Aprovecho, gracias No, no, no No, no, no Se caga de risa Porque sigo aquí Porque eran Eran las putísimas 3 3 y media de la tarde Y yo estaba ahí Dormidísimo Entonces entra Y ya se No, y me dice Así entre risas Ya cagándose la risa Me dice ¿A qué hora vengo? Bueno, nada Se oye bien Bueno, ese es el story En que les acabo de contar Pero Ese día En el stream No, no, no No, no, no No, no, no